En esa clase vamos a ver cómo usar las herramientas de selección. Por ejemplo acá en la pestaña Map tengo Selection. Acá tengo dos herramientas que vamos a usar ahora. Seleccionar por atributos o seleccionar por ubicación. Por ejemplo cierro esa tabla de atributos. Clic derecho, abro la tabla de atributos. Y aquí les menciono que tengo esta capa de poblados, de vías y de zonas urbanas en Ecuador. Para obtener estas capas realicé lo siguiente. Realicé una búsqueda para encontrar cartografía de libre acceso. Acá tengo del IGM. En esta página en la parte inferior donde tenemos 50K continuo están todas estas capas. Por ejemplo acá tengo la capa de poblado. Y así también descargué la capa de vías y zonas urbanas. Entonces vamos a usar la primera herramienta. Seleccionar por atributos. Aquí he abierto la tabla de atributos de la capa poblados. Veo que tengo diferentes campos. Nombre, provincia, tipo. Suponiendo que yo quiero seleccionar todas las cabeceras parroquiales. Veo que es una gran cantidad. Entonces para hacerlo de forma manual esto me complicaría o me llevaría mucho tiempo. La solución está seleccionar por atributos. Hago clic acá en Select by Atributes. En seleccionar por atributos voy a seleccionar la capa de la cual deseo realizar una selección. Por ejemplo poblados. El tipo nueva selección. Aquí en la expresión SQL voy a poner where a field. Por ejemplo acá tengo sería tipo. Es igual a puedo decir a cabecera parroquial. Selecciono aplicar y me selecciona los puntos que corresponden a cabecera parroquial. Si quiero a cabecera provincial selecciono, hago clic en Apply. Solamente me selecciona las capitales provinciales. O podría cambiar solo quiero los puntos de una determinada provincia. Por ejemplo acá en Tipo cambiaría al campo provincia. Es igual a en este caso por decir Loja. Apply. Me selecciona todos los poblados solamente de esta provincia. Esto es muy sencillo. Cierro. Aquí en Clear. Limpio selección. Ahora en esta capa de puntos. Si la desactivo me queda la capa de vía. Por decir en el supuesto caso que en mi proyecto me piden. Por favor selecciona todos los poblados que están a 500 metros de la vía. Hacerlo manualmente me va a llevar mucho tiempo. Para ello usamos las herramientas de selección por localización. Activo la capa de poblados. Select by location. En Input feature voy a colocar la capa de vías. La relación va a ser intersección. Si solamente necesito los puntos que caen justamente sobre las líneas. Aquí tengo diferentes opciones. En mi caso dentro de una distancia. Within a distance. Selecciono la capa. En este caso sería poblados. Las vías que están a una distancia de los poblados. Acá cambio la unidad. En este caso le puedo poner en kilómetros o en metros. Le pongo en metros. Sería medio kilómetro. 500 metros. Hago clic en apply. Cierro esta tabla de atrás. Y vemos que me selecciona todos los poblados que están a 500 metros de la capa de vías. Ustedes pueden chequear. Por ejemplo este poblado. Si mido la distancia en Michur. Tiene 528 metros. Está sobre los 500 metros que he planteado. Acá puedo aumentar por decir a 1000. Para que sea un kilómetro. Apply. Y ya me selecciona los puntos que están a 1000 metros de la vía. Limpio selección. Desactivo la capa de vías. Acá tengo otra capa de zonas urbanas. Entonces me interesa saber. Cuáles son las zonas urbanas. Que intersectan con poblado. Acá simplemente cambiaría en el input feature. Dejaría a zona urbana. Y no me interesa una distancia. Entonces en este caso sí. Regreso a intersección. Simplemente con poblados. La distancia de búsqueda. La voy a dejar en cero. Porque solamente quiero seleccionar los puntos que se intersectan con los polígonos. Entonces hago clic en apply. Y ya tenemos. Acá están solamente los puntos que se intersectan con las zonas urbanas. En este caso vemos. Aquí no hay punto. Entonces no selecciona esto. Las herramientas de selección son muy útiles. Sobre todo cuando vamos a trabajar en procesos de edición. O hacer un análisis espacial. Simplemente con capas vectoriales. Si te gustó este video. No olvides suscribirte al canal. Dale un me gusta. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda que este video forma parte del curso de Argis Pro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!